El grupo College Eleven, que ya cuenta con un amplio reconocimiento internacional, está de visita en México. Mayra y Bruno, ambos brasileños, desde hace dos años forman el grupo College Eleven y nos cuentan un poco de cómo inició la banda. Pues yo la vi cantar y me impresioné, dije, vaya, ¿quién es esa chica? Y pues fuimos a su estudio, grabamos cinco canciones y me impresioné porque tuvimos esa química muy rápido, porque nos veíamos en el colegio y siempre nos veíamos a las once, porque era la hora del descanso, y dice que lo molestaba, pero no es cierto, no lo molestaba, solo lo hacía a la hora del descanso. Aunque de orígenes brasileños, todas sus canciones son en inglés, pues parte de su formación musical la pasaron en Estados Unidos, lo que no impide que vivan la multiculturalidad como cualquier joven, lo cual demuestran al hablar de la comida mexicana. Sí, sí. A mí me encanta queso chilla con queso charnita, con charnita, muy rico. Oye, ¿pero qué no está hecha de queso? No, pero tiene queso dentro. Oye, ¿pero a poco puede haber una quesadilla sin queso? Sí, en serio. Bueno, a mí me gustan los tacos. ¡Ay, México! Nosotros somos College Eleven. Estamos muy contentos de estar acá, un saludo muy grande, te queremos mucho. Besos.